Aquí estamos dándole una limpiada, una cubierta en madera de parota. Se limpió de polvo, de exceso de polvo, para hacer la última aplicación de material. Esta está terminada en aceite, es un aceite que preparamos aquí. Una preparación de un aceite que, bueno, es especial para la parota. Hace que salgan esas tonalidades. Si ven como se ve, le llamamos beta de oro.